Vamos a pasar la segunda parte de la noche, que es la presentación de los resúmenes de los talleres del día. Ahí vamos a apelar a la anarquía organizada de nuestra red y pedir que los que van a presentar los resúmenes se autoorganicen y se autodisciplinan. Cinco minutos cada uno. Vamos a pedir que vayan subiendo. Buenas tardes, buenas noches. Voy a encerrar con la teoría del área de trabajo 6, de auditorio de cuentas hidrosociales, taller 13, turismo, género y conflicto por los nuevos usos del agua en las cuentas hidrosociales, con nombre del taller. Se expusieron tres trabajos en formato ponencia y un póster. Los casos son de Argentina y México. Los asuntos más relevantes vinculan turismo, conflicto, agua y actores locales en los contextos de cambios en los usos del agua. En el caso de México, de la región Murepecha, Michoacán, se problematizó cómo el avance del cultivo de frutos rojos para exportación afecta a los nacentes del agua en territorio rural e indígena. Esta situación despoja a los usuarios tradicionales del acceso y manejo del agua limpia en sus territorios. En relación a los casos de Argentina, se compartieron tres experiencias de turismo en Corrientes y en Mendoza. En el caso de Iberá, se observa un cambio en la reglamentación para el uso de los esteros bajo la figura de parte nacional para el 10% de todo el estero, ¿no? Estamos hablando de un estero de 1.300.000 hectáreas. Esto condicionó el cambio de actividades de los pobladores locales y su entorno con la perspectiva de generar ingresos a través del turismo y no ser marginados de la dinámica socioeconómica local nueva, ¿no? En el caso de Paso de la Patria, se expuso el cambio de oferta turística ribereña anteriormente orientada a la pesca deportiva del Dorado y actualmente al turismo de playa para jóvenes. El problema para los pobladores locales es el dilema entre recibir recursos económicos por el turismo juvenil y las consecuencias de la ausencia del control familiar y del Estado. En el caso de Mendoza, se analizó la construcción de paisajes bíblicos en el turismo vitivinícola del Iberá. Se señala el desconocimiento de la población local, de su historia e identidad por parte de quienes construyen ese paisaje para un determinado público que es nuestro sector. sectoral. Algo así como una reflexión, en contexto de crisis de buen empleo, el Estado alienta las iniciativas potencialmente dinamizantes de la economía, pero ignora muchas veces las implicaciones ambientales y la percepción de los pobladores locales. Es crucial la participación de la sociedad civil en la gestión del patrimonio natural y cultural. Me ahorré dos minutos. Gracias. Muy bien, continuamos con la relatoria del eje temático 4 y se unió también con una sesión Un poco como el resumen, en estas dos sesiones se presentaron nueve ponencias, el taller fue el número cuatro y bueno, para empezar, tuvimos algunos ejes rectores, los principales fueron manejo integral de cuencas, desigualdades, prestación de servicios públicos y dentro de este, bueno, también una temática que estuvo presente fue la gestión comunitaria del agua, desarrollo urbano, participación ciudadana. Algunas de las evidencias que pudimos observar a la hora de estas nueve ponencias fue la experiencia en campo y en proyectos aplicados. Como parte de las evidencias, bueno, se vieron las fotos, hubo entrevistas, encuestas, talleres, revisión de archivos y también revisión bibliográfica. Entonces han sido ponencias y trabajos con una evidencia muy profunda. Todo ello para tener un acercamiento y un conocimiento mucho más certero, mucho más exacto de las complejidades de los territorios. Además, se presentaron trabajos de proyectos que toman en cuenta el perfil de la participación de la población para tener un conocimiento profundo de la situación en la que se está hablando. Hay temas transversales que tocan sin duda el tema de la reunión, aunque no se desarrollaron explícitamente con el tema general, pero se va viendo reflejado a lo largo de las presentaciones. Se generó una discusión en torno a esto, pero no fue el tema principal. Dentro de los puntos que también surgieron al final de la presentación, se pensó que para la declaratoria podría ser interesante abordar diferentes experiencias de diferentes países, puesto que en las dos sesiones que tuvimos se expusieron casos de Brasil, Uruguay, Puerto Rico, Colombia, México, Paraguay y Perú. Por lo tanto, consideramos que podría ser importante tener subdeclaratorias por parte de los participantes para abonar a la declaratoria en general. Y puesto que en la mayoría de estos casos, pues todos están abordando el tema de la prestación de servicios. También dentro de la discusión vimos que el gran tema de la reunión que es interseccionalidad de clase, género y etnicidad, finalmente se estuvo trabajando, hubo temas en común, temas transversales como de inequidad y vulnerabilidad de los grupos sociales, de esas minorías que necesitan ser visibilizadas. Sin embargo, no fueron el tema principal de las ponencias. Aún así, no se dejaron de lado y estuvieron muy presentes y salieron al tema, no solamente dentro de las ponencias, sino también en los momentos de preguntas, de respuestas y en la discusión general. Y sí logra evidenciar que hay estratos sociales bajos, más desfavorecidos, con menos recursos económicos, grupos minoritarios, que son quienes sufren más las consecuencias de malas decisiones o de una mala planificación. Y finalmente, algunos adicionales. es que sería interesante tener una publicación con la participación de los ponentes involucrados, puesto que hay una riqueza interesante porque hay casos de diferentes países de Latinoamérica y porque la idea sería que cada país contribuyera con una pequeña declaratoria o subdeclaratoria para aportar a las discusiones generales de la pandemia. Muchas gracias. Aplausos Buenas noches a todos. Mi nombre es Hugo, responsable de la relatoria del AT8, de desastres tecnológicos, de la barragem de Corpo y Feijón, que es la ciudad de Bromagino, y el desastre de 2011, que afectó la región serrana del INE de Janeiro. Bueno, el primer proyecto presentado fue a respecto de la salud de los ponentes que atuaron en el desastre de Bromagino y el desastre de Mariana, respecto a la gente. Y abordamos el tema, además de la salud de los ponentes, la cuestión de agua, que a represa de Fundal derramó cerca de 600, a lama percorreu cerca de 663 kilómetros pelos rios de Gualaxa do Norte, Carmo e Ivo, destruyendo completamente o rio Doce. Y estos rejeitos a la gente percorrera por el estado de Minas Gerais, que pasó por el estado de Espíritu Santo, parando así en el oceano, seguiendo por 80 kilómetros cuadrados. Y otro proyecto, presentado por Sergio Portela, a respecto de un mapeamiento, de una... desculpa... una cartografía social en los bairros de Calene, de Beresópolis, y en el bairro de Corrego Dantas, en Nuevo Tribu. Bueno, esteve presente en nuestro hotel cerca de 10 personas, y los debates a respecto de estas presentaciones seguimos, hablando sobre los desastres del Pará, en Bacarema, en Beres, experiencias de trabajos comunitarios, en Brumadinho, y discutimos como aproveitar mejor el conocimiento de la comunidad en sí. Debatimos también la cuestión del pesquisador, de tener cuidado a respecto de las categorías y preguntas y questionarios que podrían visibilizar situaciones negativas para la sociedad, que todavía no podrían estar preparadas. Fue discutido la importancia de la demanda del mapeamiento vindo, sí, de la comunidad en sí. Discutimos la cuestión de la ciencia, siendo... tendo sus características simétricas, y nosotros, los pesquisadores, debemos hacer con que esta simetría se disminuya y que los saberes tengan el mismo valor, un no siendo superior al otro. Gracias. El área temática 1 está dedicada a pensar en metodología, en sistemología, en teoría, y la producción de conocimiento. Esta vez, el taller se llamó La producción de conocimiento y acción exdisciplinaria sobre el agua, y en esta X están todos los prefijos posibles de las disciplinas, lo múlti, lo ínter, lo transdisciplinario, y estas cuestiones que relacionan conocimiento. Se presentaron cinco ponencias, o la primera, o se abordó... cinco ponencias, que pueden verlas en el programa, abordó la cuestión de cómo generar conocimiento que se acerque lo más posible a la realidad hidrosocial, y concluía que para construir esta realidad hidrosocial se requieren modelos, métodos y dinámicas que se dirijan a mayores grados de comprensión, integrando tanto la percepción subjetiva, la interpretación, así como el papel científico que juegan los datos y las lecturas tecnológicas. Es decir, es una combinación entre la percepción, digamos, ciudadana y el papel que juega la ciencia a través de modelos que pueden utilizar las matemáticas a la vez que la percepción. La segunda ponencia tuvo que ver con la producción de investigación, acción participativa, cómo se genera, cómo se desarrolla, mostrado en varios casos durante la sesión. Las grandes conclusiones fueron que se requiere para hacer esta participación efectiva, acción participativa, un enguaje de comunicación efectivo, diálogos y capacitaciones, construir conocimiento interdisciplinar, trandisciplinar, desaprender para aprender, así como dar capacitación, asesoría, investigación y modelos de diálogo incluyente y sobre todo generar vínculos de confianza con las comunidades con las que se trabaja y resolver una necesidad sentida. El tercero tuvo que ver, la tercera ponencia, con la idea de si la naturaleza se está jugando un papel político y si puede ser un nuevo agente que dialogue con el poder ante los fenómenos climáticos que están amenazando también a las instituciones. Y la conclusión fue que existen ya disciplinas y ciencias que se han acercado a esta idea, por lo menos tres de ellas, la geopolítica, la biopolítica y la ecología política. Y en las tres se establece una relación que mientras más nos acercamos al concepto de territorio, tierra y naturaleza, con ello al concepto de la vida, más se revela el papel que fue el poder político. Y cómo podemos establecer una nueva forma de relación con el poder político a través de la naturaleza del poder y el poder de la naturaleza. La quinta ponencia versó sobre cómo se puede incorporar al espacio hidrosocial respecto al concepto de cuenca como una demostración y estableció que el territorio es la clave para establecer la realidad hidrosocial en relación al concepto de cuenca. El concepto está asociado a una serie de ideas, el concepto de cuenca como balance hídrico, índice de escasez, agua virtual, huella hídrica, metabolismo hídrico, pero mientras se queden en generalizaciones y no se incorporen a las realidades territoriales, entonces digamos que queda en un discurso sencillamente, entonces necesita territorializar todos estos discursos. La quinta propuso cómo puede pensarse el programa del agua y siguió al pie de la letra la ruta que se propuso en el título ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quién? Y la reflexión es sobre el quién es que está generándose mucha información tanto de las comunidades afectadas como de los propios organismos oficiales para construir el problema del agua y sin embargo estas informaciones son diversas, no se entrecruzan. ¿Para qué? El investigador propuso que no se está de acuerdo en una definición del para qué y esto está causando problemas. ¿Para quién? Propuso que para generar conocimiento para los más vulnerables y como no hay consenso es necesario que el papel científico se vuelva más relevante tanto reflexivamente como al ser mi intermediario y facilitador para contestar estas preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos voy a hacer una especie de relatoría improvisada del AT2 que si mi celular me acompaña acá del AT2 que es agua y megaproyectos del taller megaproyectos hídricos y conflictos hidrosociales que tuvo lugar en dos sesiones a la mañana y a la tarde en la cual participamos seis expositores de Argentina Brasil Chile y México y básicamente lo que tratamos en estas seis exposiciones divididas en dos sesiones fueron bueno el motivo o el objetivo del taller fue pensar las infraestructuras y las medidas megaproyectos hídricos no sólo como objetos sino como dispositivos que entraman cuestiones sociales económicas culturales y políticas que corporizan relaciones de poder y desigualdades bueno las cuestiones que fueron surgiendo en la exponencia tienen que ver con los megaproyectos hídricos y su rol como vectores de las exportaciones de commodities los megaproyectos y el abordaje y su abordaje como objetos discursivos es decir como instaladores de objetos y de cuestiones en el discurso y a través del discurso la cuestión de megaproyectos y multi extractivismos en relación a las diferentes escalas con diferentes intervenciones territoriales y diferentes impactos la cuestión de la gobernanza hídrica y el rol de los movimientos sociales en frenar o detener megaproyectos la cuestión de rastrear los discursos legitimadores en la instalación social de estos megaproyectos y por último la cuestión de las comunidades científicas en la construcción de verdades en relación a los megaproyectos lo que voy a hacer ahora es comentar básicamente en qué consistieron las las intervenciones bueno la primera tuvo que ver con la hidrovía paraguay-paraná en el sistema paraguay-paraná de la cuenca del plata y allí lo que se trató de analizar desde el cordón industrial militar-posario en Argentina ver justamente cómo las importaciones de oleaginosas están facilitadas y tienen una relación directa con la hidrovía y cómo esto se traduce en un aumento de la una ampliación de la frontera agropecuaria en un segundo momento se trató la cuestión del proyecto Pascualama en el norte de Chile y cómo la cuestión de los glaciares fueron abordados a través como objetos discursivos es decir cómo es la iniciativa de Pascualama la que intenta de alguna manera poner en discusión pública al glaciar y a la cuestión de los glaciares como objetos discursivos después se trató la cuestión de la cuenca digamos cuestiones relacionadas a la cuenca del río Concagua en Chile y a las desigualdades socio-hídricas a partir de megas proyectos en toda la cuenca digamos y cómo esto entraba a diferentes tipos de extractivismos en función de los diferentes proyectos eso fue la primera sesión en la segunda sesión lo que se trató fue bueno la cuestión del de los conflictos sociales en relación a una instalación de una hidroeléctrica en Tijuca Alta en Brasil y cómo a partir desde la perspectiva de la gobernanza hídrica y del concepto de gobernanza hídrica se pudo ver el rol que tuvieron que tuvo el movimiento contra las represas en Brasil en detener ese 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 emprendimiento luego se trabajó justamente en analizar los discursos que han posibilitado y legitimado la cuestión de los proyectos perdón de de la represa de Paraná Medio en Argentina y de la hidrovía Paraguay-Paraná y por último se trabajó en la cuenca del río Verde en Guanajuato para analizar justamente cómo las modelaciones en relación a los escenarios e impactos de esa represa en la cuenca del río Verde podían ser utilizadas también para ver diferentes formas y perspectivas en relación a este territorio en ambas sesiones se dieron dos discusiones interesantes en la primera de la mañana interpelar el concepto de extractivismo y no extractivismo para que este concepto pueda ser de alguna forma de trascender la cuestión académica de los debates académicos y cómo eso se podía se puede llevar a los debates más públicos y sociales y la de la tarde estuvo bien interesante también en relación a cómo las ingenierías y las ciencias duras pueden o no verse aportadas por los debates de las ciencias sociales en relación a cómo se analizan y se visualizan los megaproyectomitos con eso forman las ciencias de la verdad de la tarde la de nosotros es una sesión conjunta entre la AT3 y la AT6 que básicamente abordaron la interfaz entre política urbana y política hídrica y si la 6 está concentrada en territorios hidrosociales y las AT3 con servicios públicos urbanos y bueno en ese sentido nos dio la oportunidad de visualizar precisamente las ciudades las ciudades metropolitanas en estos espacios de alguna manera donde se manifiestan las relaciones de desigualdad de desigualdad básicamente magnificadas por el tamaño por las complejidades de las relaciones en estas zonas metropolitanas urbanas en varios lugares el objetivo de esta mesa conjunta entonces donde en ese sentido hubo la oportunidad de escuchar a 6 ponentes aquí de manera interesante abre la mesa Emanuel Acapio de Nigeria que bueno nos planteó obviamente una experiencia de intervención tanto en términos de investigación como de acción para identificar y dar un pensamiento de política pública en términos de identificar y hacer posible un exo entre agua y saneamiento en la población del África pues subjarriana que incluye Nigeria y Mali y en ese sentido los retos principalmente se encuentran a dos niveles tanto a nivel de política pública en términos generales para toda la población y en retos a nivel doméstico a nivel de política pública pues obviamente el tema de una élite política básicamente subdesarrollada con principalmente identificación de acciones patrimonialistas de corrupción y a nivel doméstico una población con fuertes creencias religiosas mitos sobre el tema de saneamiento muy ligados precisamente a la identidad de género que plantean básicamente varios retos obviamente hablando de la interseccionalidad de los temas como género clase y felicidad se identifica a nivel de este nivel micro pues doméstico retos que tienen que ver donde la mujer es la principal proveedora de los servicios básicos tanto a nivel personal en términos de higiene básicamente y después obviamente como proveedoras con a nivel de los niños obviamente y donde el hombre es apoyado de esta microvisión o cosmovisión perdón de que se da a este nivel y obviamente un nivel de política de política pública donde la mujer no tiene ninguna intervención y donde básicamente es un espacio de hombres aunque esta parte más bien se ajustó ya en la discusión previa se identificó como un reto importantísimo obviamente la relación entre científicos actores políticos y sociedad y cómo identificar pues una acción pública que efectivamente logre establecer el planteamiento de abordar estos retos obviamente es una crítica a las posiciones de acción pública y política pública muy ligada a una visión neoliberal pero que en ese sentido no tiene reconocimiento de la realidad concreta de este tipo de países donde el objetivo precisamente es tener acceso a los más pobres entonces en ese sentido plantean sus conclusiones Luis Babio sobre el acceso a un servicio de avocionamiento en baños populares en Buenos Aires en este sentido Luis nos planteó la estrategia que la empresa ahora pública en Buenos Aires ha tenido para el acceso a estos servicios en baños populares de la ciudad de Buenos Aires donde básicamente bueno si se plantea una estrategia de intervención precisamente conceptualizando y haciendo visible la realidad concreta de estos barrios populares en la ciudad de Buenos Aires donde se hace una autocrítica importante sobre los resultados y sus alcances principalmente en términos de cubrir esa inequidad en el acceso principalmente de personas donde la tenencia de la tierra etcétera es uno de los principales obstáculos que se identifican en ese sentido esta política pública que si bien quiere alcanzar a ser visible esto tiene retos principalmente por los criterios técnicos de su diseño que no dejan una penetración en las zonas barriales de manera extensa y profunda porque en términos generales lo que se tiene cubierto es simplemente la cobertura en la periferia de la zona barrial pero que por los criterios técnicos insisto no es posible luego penetrarse en el corazón de estas zonas barriales que todavía quedan pues excluidas y dejadas a las estrategias sociales de sobrevivencia bueno en ese impacto esta segunda y luego Sofía Mendoza habla sobre caos hidrológicos de Guadalajara asociado a una crisis ambiental que tiene que ver básicamente con eventos climatológicos que han dejado de la vulnerabilidad social geográfica de la ciudad porque esta se ha originado a través de una intervención del patrimonio de un territorio una ciudad que ha surgido sobremanera con una transgresión en los fluidos hidrológicos naturales de la ciudad lo cual ha generado por un lado por el de que sucedan estos eventos desastres urbanos con lluvias torrenciales que bueno en la causa significa que no son un fenómeno nuevo pareciera que sí porque generan un imaginario social donde básicamente se tiene una idea del antes y después de la ciudad cómo se vivía antes en la ciudad cómo se vivían las lluvias y cómo se viven ahora porque precisamente esa intervención de los fluidos geológicos naturales ha hecho que los efectos sobre la ciudad sean devastadores en muchas ocasiones de grado espectacular incluso en los últimos tiempos incluso generando una topofobia contra la ciudad y la propia sociedad echándose con el discurso político la propia culpa de los problemas por tirar basura tapar las cañerías pero no por cómo se ha dado esa intervención social que precisamente ha bloqueado los frutos naturales de la ciudad bueno luego en la segunda parte George Baldovinos habló sobre la intervención de la ciudad de Lázaro Cárdenas en Michoacán que es el puerto de Lázaro Cárdenas es una ciudad puerto que tiene una posición estratégica en el Pacífico Mexicano pero que bueno que tiene una gran naturaleza una gran riqueza natural pero que inicialmente el crecimiento metropolitano algo que es un centro importante de servicios tiene varios accesos inequitativos a los servicios básicos que reproducen las desigualdades sobre todo asociadas a la baja planificación urbana en donde la ciudad de los causas naturales y corpus de agua sobre todo en la ciudad pósterá básicamente de servicios obreras etc. y en ese sentido planteamos una intervención pero donde el principal reto es el de la participación social porque si bien se representa una intervención pública requiere de la intervención social y es donde encuentra el principal reto voy a ir terminando Alberto Uribeira sobre São Paulo y sobre todo el papel del organismo operador en tanto un contexto de crisis hídrica que básicamente plantea una intervención desde la empresa pública desde las medidas tradicionales la expansión de la oferta pero que se han hecho con intervenciones inclusive desde los mecanismos de mercado incremento de tarifas con resultados pues obviamente de acceso inequitativo de precarización del trabajo de la propia empresa y una terciarización de servicios que no acaba resolviendo los problemas de acceso y bueno en este tema Fabio que habló sobre el tema de vegetación urbana como regulador de los climas en la ciudad precisamente en São Paulo donde precisamente lo que vemos es una inequidad de estos servicios ambientales donde hay zonas urbanas privilegiadas principalmente de ingreso económico alto en la población y en las poblaciones bajas de acceso a recursos básicos perdón bajos en las zonas populares una baja densidad sobre todo en este caso de árboles nativos pero no hay estrategias para intervenir por si plantean como una posibilidad de regular los microclimas en la ciudad pero no atravesamos por estas inequidades también vemos a la ciudad como una reproductora estructural de desigualdades y que nos plantean muchos retos a nivel social y político eso va a ser algo gracias buenas noches voy a presentar la tarea 15 de la TIC 7 que hace comunicación cultura y educación los organizadores de la tarea no estaban presentes la profesora Irma Lina fue quien coordinó los trabajos y me me agarró para hacer la relatoría ayudándola así que también un poco tuvimos tres presentaciones si mi batería no se va y los comentaré muy brevemente porque fueron tres presentaciones la primera de Camila Camila de la TIC 7 que sobre el título es lenguaje discursos y estéticas en la defensa del agua como procesos territoriales del centro sur de Chile y presentó un trabajo de la de la tesis en que hay que estar identificados los discursos de la media respecto a los conflictos de agua los conflictos respecto a la instalación de las de grandes entreendimientos económicos en la zona de Rio y la región de Rio nuestra región que estamos enseguida lo presenté yo con un trabajo con título drenaje y barraje fui de presión para disciplinar las aguas urbanas Campos los betacanes siglo XIX en que traté de remontar un poco el escenario urbano de la ciudad de Campos donde se fueron digamos consumiendo todas las lagunas desapareciendo las lagunas que había en el centro urbano es una región donde había muchísimas lagunas 160 en toda la zona en la ciudad por lo menos 7 y hoy desaparecieron completamente esto un poco hablar del proceso este de desaparición de las de las lagunas de la construcción del tique para evitar las aguas de las riadas también un poco una pareja histórica de esto y luego la hermenina María Rosa Pelina de Corredor de los trabajos con el trabajo Arte y la Cultura como instrumentos facilitadores en educación sanitaria y aprendizajes de saneamiento integral en Recife Brasil donde ha presentado un trabajo muy bonito en que ha desarrollado desde la gestión pública para el desarrollo de saneamiento en áreas en áreas de favela en áreas de sabolas en Recife con el recurso un trabajo interdisciplinar que envolvió profesionales de diferentes áreas en la ingeniería de la sociología del arte y justo para trabajar el arte con el arte la educación vamos a decir la educación ambiental y la formación de la gente para colectivamente planear y pensar la estructura sanitaria para estas 26 favelas 26 favelas casi 10.000 personas y al final nos sentamos yo y Melinda para pensar un poco lo que había los ejes que tuvimos entre los tres trabajos entonces pensamos que la relación hombre medio ambiente de la que faz a los modelos de desarrollo económico que estaba presente la importancia de comprender los discursos la media lo que dicen los movimientos sociales la cosa de la escucha de los grupos sociales afectados es importante entender esos discursos como se construyen como sus representaciones y la importancia de la educación ambiental crítica y esto es muy importante que hablemos de una educación ambiental crítica faz a una otra educación que podemos decir la comportamental que hasta aquí dice no cierra el grifo no tire la basura a la calle que trate del diálogo de los saberes de la formación del sujeto un poco baseado sobre todo en Paulo Freire las evidencias que hemos visto son las experiencias vividas las investigaciones apresentadas van ratificar la importancia de este diálogo y del respeito a las comunidades y a la cultura local de los envolvidos y la valorización del buen vivir es el concepto que tenemos que llamar la idea del colonial y bueno las epistemologías del sur y cuáles son las principales conclusiones sería el reconocimiento de los saberes locales y sus aspectos culturales incluso de esos saberes en la participación y formulación de los proyectos que afectan a las poblaciones que están ahí en delante de esos entendimientos por usted gracias bueno muy bien a todos los sobrevivientes gracias por todos estos resúmenes alargan el día pero también nos ayudan a recomenzar de alguna manera a reconectar también con lo que ha sido el día no podemos estar en todos los talleres y esto nos permite ver todo lo que se ha estado haciendo y ver cosas positivas cosas que tenemos que mejorar como la coordinación de áreas en algunos casos pero gracias a quienes intervienen y se ofrecen para coordinar las sesiones y luego también hacer estas personas bueno creo que no tenemos más por hoy ha sido un día bastante completo yo siento una sensación de relajamiento no tenía ya y es simplemente porque creo que las cosas están fluyendo y otro que estará muy relajado y me parece que es provincia pero bueno gracias a todos y mañana entonces nos reunimos nuevamente temprano mañana tenemos una mesa redonda todas las mesas redondas que hemos organizado creo que son muy provocativas cada una más provocativa aparece la de hoy fue muy buena la de mañana no será la del jueves les prometo que va a ser una mesa una explosiva pero por lo menos emocionalmente explosiva será pero la de mañana a las 8 entonces 8 y 5 perdón los esperamos y yo muchas gracias gracias gracias